hola a todos estamos de regreso hoy vamos a hacer un guisado sencillo le vamos a echar aquí una calabacita unos chiles más chiles unos tomates lo estamos lavando al mismo tiempo y otro tomate y aquí tenemos vamos a freír a la cebolla aquí tenemos nuestro sartén no puedo mover la cámara pero vamos a cortar la cebolla le vamos a quitar todo esto como están bienvenidos esta es una cena sencilla fácil una comida un lonche estamos cortando la cebolla agarren un cuchillo tengan cuidado no se vayan a cortar y aquí está la cebolla lo vamos a cortar voy a poner la otra mitad aquí no no sé si me alcanzan a mirar bien voy a tratar de hacer la cámara para acá desde donde estamos estamos aquí todo vamos a cortar la cebolla en cuadritos chiquitos ay la cebolla me está haciendo llorar y llorar y llorar es una cebolla bien enojona yo creo si hay cebollas enojonas voy a poner aquí el aceite estoy buscando áreas porque quiero que miren que se está cortando la cebolla ver todo y como saben en la cocina siempre se hace un tiradero aquí ya tenemos nuestra cebolla ah está brava la cebolla lo voy a poner en el aceite déjales enseño aquí está el aceite en el sartén se alcanzan a mirar y vamos a aventar la cebolla adentro y ahora vamos a seguir vamos a cortar una calabacita vamos a poner esto al lado esto se lo puede cortar uno vamos a cortar la calabacita mientras que la cebolla se está friendo lo podemos cortar en cuatro pedazos no sé si se alcanza en cuatro pedazos lo vamos a cortar uno dos tres y cuatro dependiendo yo siempre le hago así así corto las calabazas y esto es algo que no se toma mucho tiempo lo vamos a freír y luego lo aventamos en el pollo que ahorita les voy a enseñar el pollo vamos a hacer esto así ahora vamos a cortar el tomate también lo mismo cortarle de aquí los tomates y dejarlo así este para todas las personas que hacen compost aquí está esto ya no más lo avientan en su yarda o lo que sea para que ayuden el medio ambiente pero ese es otro otro video hoy estamos y no más picamos aquí la la el tomate así así y lo hacemos en como un cubito le vamos a cortar este es algo no tan trabajoso y vamos a cortarle aquí el chile aquí tenemos el chile lo vamos a cortar igual igual muchos le pueden quitar la semilla mucha gente allá afuera creo que no puede comer semilla les hace daño por cualquier razón de salud muchos les encanta dejar la semilla porque les da un sabor ahora sí auténtico picoso a chile no hay no hay forma perfecta ni mala ni para hacer esto mucha gente le encanta la semilla de los chiles son pero en este caso se van a coser y este chile también se mira picoso no se mira siente picoso puede sol a veces hasta puedes olerlo y tenemos aquí otro tomate porque no lo cortamos y así lo metemos en él en nuestro sartén donde se está friando todo y ahorita les voy a enseñar cómo va quedando y este es un guiso que va a quedar tan delicioso se van a chupar los dedos a veces es muy difícil estar en la cocina o pensar al día qué es lo que se tiene que cocinar cómo se tiene que cocinar yo voy a hacer el sartén por acá para que miren para que ustedes miren y lo voy a agregar miren así va quedando así va quedando lo vamos meneando lo quite ahorita de la azúcar y vamos a agregar esto si miren vamos a agregar vamos a agregar esto ya le pueden echar un poquito de sal al gusto se está friendo todo este está estaba pesadito pero ahorita ahorita lo voy a agarrar otra vez para que miren si miren le estamos agregando todo y lo vamos a dejar coser unos minutos y lo vamos a seguir volteando y lo vamos a seguir volteando si miren como va quedando y este y le voy a seguir echando aquí le voy a subir aquí el volumen que les pareció algo que hicimos es como un guisado que están haciendo junto conmigo es un guisado para que hagan lonche hagan lonche para que lonche para los que trabajan se pueden hacer hasta un burrito le pueden agregar un huevo en este caso yo ahorita les voy a enseñar que es lo que tengo aquí que es lo que tengo si me permiten ahorita lo vamos a meñar lo vamos a voltear lo vamos a voltear y lo vamos a dejar que se caliente que se cuece todo lo que echamos en el sartén y yo les voy enseñando el proceso les voy a seguir enseñando para que ustedes miren como va quedando si ustedes este si están escuchando como se está escuchando que se está guisando para las damas de casa los que saben de cocina no nomas las damas de casa las aves de casa no nomas las damas de casa todos los que saben de la cocina esto es lo que hacen así se oye cuando se está cocinando y lo vamos a echar como ahorita en el pollo y lo puedes servir con un poco de arroz una ensalada lo que guste pero ahorita ya se está cocinando y en un momentito les voy a demostrar como se está mirando como está quedando todo este aquí está hirviendo ya miren si miren está hirviendo se está cocinando todo despacio lo quité aquí lo quité aquí de la de la lumbre ustedes agárrense un sartén empiecen a cortar las verduras poco a poquito y así es como nosotros terminamos haciendo una comida auténtica y vamos a seguir se está hirviendo todo junto se está hirviendo y este pueden levantarse temprano poner a cocinar el pollo y ahora les voy a enseñar a donde está el pollo a ver deja agarro la cámara para demostrarles que lo vamos a agregar aquí aquí está el pollo si miran y aquí está lo que hicimos se está cocinando le vamos a echar un poquito de sal le echamos un poquito de sal y aquí tengo que agarrar esto porque el humo lo caliente a veces es difícil los que saben los que graban me pueden entender vamos a ver si acomodamos esto aquí bien para que no se me vaya a caer nada y y es un poco difícil estar en la cocina y grabando el perro vamos aった vamos a un poco de guerre lo que se debe entender y lo que se puede encontrar lo que se está detrás de cámara lo que pasa detrás de cámaras y ya no más cocinando se suavecito lo vamos a agregar aquí en el pollo . y ya lo vamos a dejar hervir, lo vamos a dejar hervir junto con el pollo y ya le va a dar un sabor auténtico, ya si va quedando, mmm que sabroso, lo voy a aventar ahorita con el pollo, porque lo único que queríamos era que estuviera ahí, miren, aquí está y ya lo podemos voltear, sale un poco jugoso, le va a dar, le va a tener un poquito caldito pero ahorita va a hervir, si miren, es un guiso con pollo, tenemos nuestro caldito de pollo para aquellas personas que siempre necesitan algo calientito, aquí le puedes echar más verduras al gusto, puedes agregarle orégano, puedes agregarle mucha más, más, este, verduras, hay espacio pero si no tienes mucha verdura, está bien también, lo importante es que, este, el guiso, lo que tengas lo importante aquí es que ya hiciste algo de comer, no, y no nomás tienes el agua herviendo y aquí hay un pollo ya, un caldito, le va a faltar mucho, pero, pero ustedes en eso no se fijen porque es, este, es algo sencillo que les quería demostrar, aquí le agregamos los tomates la cebolla, unas calabacitas, un chile, y ya le dio el color y lo guisamos y ya teníamos aquí el pollo herviendo le pueden echar más piezas de pollo, si es una familia grande, si tienen hasta niños en la casa que comen demasiado, pero si son como una familia dos o tres y no comen mucha carne, esto es perfecto hay de toda, este, de todos los gustos y así se va quedando el todo el chile, el tomate, se va a hacer líquido y al rato puedes agregarle más verduras es como te guste cada quien, al gusto de cada quien y aquí lo voy a dejar hirviendo y así va a quedar bueno, este es un video algo cortito, quería nomás demostrarles, estar con ustedes para platicarles lo que hicimos, algo de menos de 15 minutos a ver con que más videos regresamos gracias por suscribirse, gracias por estar aquí